Aquí, en este edificio a mis espaldas, en la Escuela Superior de Diseño de la Universidad de Harvard en Boston, el alcalde mayor de Bogotá, Gustavo Petro, está sosteniendo una serie de encuentros y charlas con académicos, estudiantes y directivos de esta prestigiosa universidad. El primer encuentro fue una conferencia pública llamada Bogotá, la lucha política por una ciudad sostenible y solidaria. La exposición del alcalde duró cerca de 50 minutos, ante un auditorio totalmente lleno y una audiencia muy especializada. Toda la élite latinoamericana y norteamericana, en términos de diseño y planificación urbana, escuchando cómo la ciudad de Bogotá planifica su adaptación al cambio climático, la superación de la segregación social desde el punto de vista del territorio y de la movilidad. Petro recalcó que los cambios propuestos han creado una fuerte reacción por los intereses afectados. Una planificación urbana que consulte los ecosistemas, el riesgo a la vida y la adaptación al cambio climático implica un choque de intereses sociales, de conflictos políticos, de conflictos en el poder. Algunos de los asistentes nos contaron sus reacciones. Lo que más me impactó fue los puntos que se trataron del agua en relación a la construcción de Bogotá y el transporte. Yo creo que nosotros nos quedamos con ganas de escuchar más, yo creo que esto debió haber durado más tiempo. Yo no estaba de acuerdo con muchos ciudades de Petro, cambió mi forma de pensar porque no conocía bien qué era lo que él proponía. Muchos otros estudiantes con raíces colombianas se le acercaron con ofrecimientos. Como estando en esta que es uno de los espacios de élite mundial desde el punto de vista del saber y la academia, terminan diciendo yo estoy aquí Petro pero quiero ir a ayudar allá, ¿qué hacemos? Petro trajo su mensaje y se llevó un buen recuerdo. Traer la ciudad de Bogotá a esto, mirarlo desde el punto de vista teórico, histórico de la planificación urbana y sentir ese aplauso caluroso que durante minutos nos brindó la audiencia es para mí uno de esos hitos de la vida personal que es importante guardar. Seguiremos acompañando al alcalde en sus próximos encuentros. Desde la Universidad de Harvard en Boston, Juan Carlos Velásquez, Canal Capital, Televisión Más Humana.